Flamante Mayorón de 2024, este es el cariño de Percy Mamán y su esposa Olga Urcos, con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Para la huchaca de mi corazón, vine por mi última vez en ustedes en el año 2019 y estoy muy feliz y contenta de regresar, ya que somos 2024. Feliz y contenta de celebrar el Día del Padre con todos ustedes. Le ganamos maestros, muy buenas noches, para Andera, Perú, peleamos con la bonita de Juan Pablo Borja en esa bonita noche. ¡Gracias! 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 ¡No se lo dice, no se lo dice! ¡No se lo dice! ¡Marina y disfruta! ¡Marina quien sabe! ¡Marina sabe! ¡Marina sabe! ¡Marina sabe! ¡Marina y a Javier! ¿La marcha con él? ¡Marina sabe! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El chino! ¡Eso! ¡Riva! Si lo veo en tu cuerpo, te dijo en tus brazos, te dilo todo escrito ¡Dile Reby! Es una buena canción ¡No nos llevas a volver! ¡No vas! Eres con toda la vida... ...te pareció el esperado Siempre, siempre. Y nosotras amantes, besando por el sol Vamos a una máquina, regalamos puente, chica ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos a una máquina, todos los niños, felices! ¡Hola, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos! ¡Báilalo! ¡Solid, papi, papi! ¡No matan las bolas! ¡No matan las bolas! ¡No matan las bolas! ¡La chica más bonita! ¡Váil, papi! ¡Váil, papi! ¡Váil, papi! ¡Eso! ¡No me dicen, Gaby! ¡No te amamos! ¡Sí, hermosa! ¡Báil, báil, báilalo! ¡Básalo, básalo! Las personas enamoradas Las personas que han venido con su amiga ¡No me dicen, Gaby! ¡No me dicen! ¡No me dicen! ¡La chica más bonita! ¡No me dicen, Gaby! ¡No me dicen, Gaby! ¡No me dicen! 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 ¿No me dicen, Gaby? ¡Gaby! ¡No me dicen! ¡N gente! ¡No me dicen! Como dice Tú Y ganamos Vamos, China Vamos, China ¡Ari, ay, ay, ay! Y soy más, yo la ¡Arriba, arriba con la familia delano y anxiety! ¡Uh! Yo, 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 soy el amor ¡Vamos! ¡Todo, yo, yo, la mamá! ¡Todo, yo, 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 no, 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 no ¡Aú, soy tu esposa! No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Amante! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba la palina del palo! ¡Arriba la palina del palo! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Charita Borja! ¡Saludos! ¡Arriba la palina del palo! ¡Infrance! ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres? ¡Arriba! ¡Si tú sabes que hay que perder! ¡Iso! ¡Señora! ¡Abrida, arriba! ¡Nas City! ¡Eso! ¡Abi! ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres? ¡Arriba! ¡Si tú sabes que hay que perder! ¡Aní dico, señora! ¡Embran a ti! ¡Y yo! Amante, supli amante Descubri 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 amante ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Malauchaca 2024!